¿Estás cansado? Siempre tienes una excusa. ¿Qué te pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? ¡Pelota que te guste tanto! ¿Que me guste tanto qué? ¡Culear! Eso es ordinario. ¿No se supone que no les interesa y que solo lo hacen por amor? ¿Te volviste loco? Sí, tú me tienes loco. En la mañana, en la tarde, a medianoche... Siempre quieres más. Es que siempre he sido así. ¿Ya te olvidaste lo que hicimos cuando nos conocimos? ¿Cómo? ¿No fue por amor?